¿Qué ha sido el desmadre financiero que se ha producido? Estuvo en el Consejo de Administración y como tal fue responsable de que se aprobaran estas cantidades en beneficio del Comité de Dirección. Y tenemos en el Partido Popular, Afolgado, que es uno de los miembros del Comité de Dirección que se beneficiará o a quien se le han reconocido estos derechos económicos que han contribuido a la mala situación financiera de la caja. Pedro Aragüetes, entre otros, ha sido quien ha hecho millonario Afolgado. Y yo creo que esto es una percepción que no debemos olvidar y que tenemos que tener presente, que más allá del enfrentamiento aparente que existe entre los dos grandes partidos, pues en el fondo lo que ha habido es una connivencia. Del análisis de los datos que hemos ido recibiendo en este tiempo, podemos sacar una serie de conclusiones que queremos dar a conocer. El espolio del patrimonio de Caja Segovia en favor de la cúpula directiva de la caja no ha sido una cuestión casual. Y es que algunas de las personas que formaban parte del Comité de Dirección en los momentos previos a la integración en Banquia instaron la prejubilación, pero siguieron manteniendo su vida laboral un tiempo después. Por ejemplo, Antonio Tapias. Tenemos la sospecha de que existe la posibilidad de haber compatibilizado la percepción de dos cantidades distintas. Por un lado, si él trabajó, se entiende que tenía un contrato laboral por el que cobraba una nómina mensual. Pero por otro lado, para el cálculo de las prejubilaciones se tenía en cuenta el momento en el que se instaba la prejubilación y los años que pasaban hasta que llegaba la jubilación real. Y esa acción corresponde ejercitarla, en definitiva, a la persona jurídica que ha sufrido ese daño, que es la propia caja. Nosotros pensamos, por tanto, que ya sea Banquia, que en definitiva es la que ha sucedido en el negocio bancario, o también especialmente la Fundación Caja Segovia, que es la continuadora de la personalidad jurídica, tiene la obligación, o sea, no solo el derecho, sino además la obligación de exigir responsabilidad civil a los administradores de Caja Segovia. Pero la Junta de Castilla y León debería asumir responsabilidades, iniciar las acciones pertinentes para curar las posibles irregularidades. Pero como se llamaba Rodrigo, claro, las personas que dirigen la Junta de Castilla y León, las personas que están en los procuradores en cortes, en las cortes de Castilla y León, pues son los mismos que estaban en esas cajas, ¿no? Y parece difícil que ellos mismos se vayan a pedir responsabilidades a sí mismos. La actual Banquia en el expolio de Caja Segovia, bueno, Banquia no ha tenido responsabilidad en el expolio de Caja Segovia, ya han tenido responsabilidades los miembros de su consejo de administración y de su consejo de dirección, ¿no?